La última publicación del informe de Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo nos ofrece una visión detallada de los avances y retrocesos en la lucha contra el hambre. A nivel global, persisten desigualdades significativas, mientras África sigue siendo la región más afectada a América Latina y el Caribe, muestran señales positivas de recuperación. El camino no ha sido fácil. Tras la pandemia del COVID-19, nuestra región fue una de las más afectadas por el hambre, alcanzando en el 2021 a su punto más alto del 6.9% de la población que fue afectada. Sin embargo, en los últimos dos años se ha registrado una disminución de los niveles de hambre, con una tasa del 6.2% de la población principalmente impulsada por los países de América del Sur. Inversiones en programas de protección social en varios países de la región han sido fundamentales para impulsar esta recuperación. A seis meses de la conferencia regional de la FAO, que se realizó en Georgetown, Guyana, nos comprometemos a dar respuestas tangibles a las prioridades establecidas para los países para lograr una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y finalmente una mejor vida. Desde la FAO hemos iniciado un proceso de reflexión junto a los gobiernos para compartir experiencias de políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria. Nuestra región, al igual que el resto del mundo, debe estar preparada para enfrentar riesgos crecientes como el cambio climático, conflictos, crisis económicas, entre otros desafíos. América Latina y el Caribe han demostrado que con políticas adecuadas podemos avanzar y ofrecer respuestas concretas y sostenibles. Solo con un compromiso firme podremos poder fin al hambre y a la malnutrición.